Música Estamos ampliando un convenio que tenía Gendarmería con la IBAM y estamos inaugurando el espacio físico de la biblioteca para los internos del penal de Colina. Este es un gobierno que contempla una agenda de seguridad potente, importante, pero esa agenda de seguridad no puede ir desligada, no puede ir sola y la reinserción social es fundamental. El interno que lee, el interno que tiene acceso al trabajo, al arte, a la cultura, es un interno que ya empieza a ser libre desde la prisión. Este proyecto de las bibliotecas que estamos suscribiendo con la IBAM es fundamental también para que nosotros como institución logremos nuestro objetivo que es reinsertar a estas personas privadas de libertad con aprendizaje, con conocimiento y también ojalá con algún oficio y también con un conocimiento que les permita desarrollarse dentro de la comunidad. Hay un porcentaje superior al 90% de los internos que estudian acá, que han sacado su cuarto medio y las bibliotecas han ayudado a que el interno pueda tener recursos con los cuales resolver las materias en la escuela y poder tener buenas calificaciones. La lectura, los libros, abren horizontes, nos generan, digamos, un espacio nuevo de pensar el mundo y relacionarnos con los demás. Hay un interno que plantea muy bien, digamos, que la lectura ya nos hace libres, incluso estando en prisión, pero sobre todo nos permite ver el mundo de una manera diferente. Gracias. 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 Gracias.